Gracias familia, buenas tardes ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien Y les traemos otro pequeño video Vlog para ustedes Y ando a decir, miren, ahí es una pinche ardillita Aquí las pinches ardillas son bien mansitas, plebes Yo, al menos, donde vivía Era bien ariscas, esos pinches animalitos Pero aquí son bien mansitas, los venados igual Los venados Hasta, les puedes dar Comida con tu mano y comen, ¿si me entiendes? O sea, no son ariscos pues Pero bueno, les decía, pues aquí tengo otro video para ustedes Voy otra vez a Guitar Center Y esta vez Han de decir Han de decir ustedes, bueno, pinche chavalón ya me tiene Enfadado, que es puro Guitar Center Pero es que pues como les digo, a uno que le gusta La música Y todo relevante a la música, pues obviamente Cualquier Cosa relacionada Con la música es chido, ¿me entiendes? Entonces, ahorita voy a Guitar Center, ¿por qué? Porque ahorita les cuento Voy a Voy a comprar otro subwoofer Otro bajo, pues A ver, aguantame Aguantame Vamos a comprar otro Otro subwoofer, familia Este, nada más Que guachen Aguante, deja de comer la cámara ¿Por qué? Para que no haya pego Voy a comprar otro subwoofer Este Y voy a vender El que tengo Porque Si ustedes se dan cuenta Tengo dos subwoofers Ya Esta madre se mueve Pero viene la chavalón Aquí la voy a recoger Y ya Es que voy a recoger el correo Este De Voy a comprar otro subwoofer Que sea igualito al otro Al más nuevo que tengo Pues, ¿sí me entienden? Entonces Ahorita Vamos para allá Aquí viene la chavalón A ver, voy a agarrarme la cámara Porque se me viene muriendo mucho Y les digo Voy a comprar otro Pues para que se escuche Más perro todavía ¿Me entienden? ¿Veis? Y voy a vender el otro El otro que tengo Que ese es Es Me parece que Es 12 creo No es 18 ¿Me entienden? Y voy a agarrar otro 18 Para que sean dos 18 Así que Este Ahorita vamos para allá Y Pues nada Ya saben que Esperemos que disfruten este vlog Si quieren que les hagamos un video Por ahí A un poquito más a detalle Del Del Subwoofer Se lo hacemos ¿Cómo no? Este De ¿Qué más les iba a decir? La persona Así que vamos a Vamos a comprar el subwoofer Y voy a vender el otro De hecho el otro ya lo puse a la venta En las redes sociales De nosotros no está a la venta Pero está en 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 Offerup Para los que viven aquí En Aquí en Estados Unidos Hay una aplicación Que se llama Offerup Que puedes vender Lo que tú quieras Ahí encuentras Todo lo que tú quieras Encuentras cosas No hay más cosas usadas Y también Lo puse ahí A la venta Y también Este De Lo puse En Músicos norteños De los ángeles Para todo el condado No 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 Más De los ángeles Ahí lo puse a la venta Este Vamos a ver Que hecho Lo puse en 800 dólares Está muy bueno El subwoofer Y Pero obviamente Si me ofrecen Un 700 Pues lo voy a dejar ir Porque pues ya no lo voy a ocupar ¿Qué más les iba a decir? Nada Un pinche pelitos Cámara de semana Así que Pues nada Vamos a Guitar Center Venimos hace como dos días O ayer creo que No hace dos días Venimos a comprar Los sesos ¿Cómo se llama? Los sesos Necesitamos comprar La extensión también Ahorita a ver Si puedo comprar La extensión Hay que pasar Un tiempo de enfrente O a lo mejor Pues este Si porque ocupamos Extensión en Guachen Hemos tenido problemas Con la corriente La tocaja del sábado Ayer Los primeros 15 minutos Tuvimos problemas ¿Ok? Porque los tenían conectados A una ¿Cómo le puedo decir? A un enchufe Que es Un juego como de 5 o 6 Que son largos Y no aguanta pues Tiene que ser conectado Como a la pared directo Pues si me entiendes Porque como si jala gas Si jala gas Perdón Si jala mucha corriente Entonces teníamos problemas Se apagaba de repente Unas bocinas Y se escuchaba feo Y la neta es incómodo Es frustrante eso Al menos a mi no me gusta Pues Ya después que le dije al señor Al de la fiesta Que por favor Si cambiaba las conexiones Ya cuando las cambió Pues ya Toda la tocada Tuvo perdón Pero si tuvimos problemitas Y la neta es feo Eso es frustrante Tanto para mi Yo pienso para el cliente Porque por eso el cliente Está pagando Para que tu le des un buen show Si me entiendes Y después van a decir No pues cabrón Estoy pagando por esto Por estas cosas Pues no Entonces a mi me gusta siempre Que todo salga bien Así que Simón Pues ahorita vamos para allá Este Voy a comprar el subwoofer Si Dios quiere Y Demelo voy a traer a la casa Para tenerlo listo Para este Para este fin de semana Porque este fin de semana Gracias a Dios Tenemos Tres tocadas Tenemos una el viernes Y tenemos Tenemos una boda el viernes Y tenemos dos tocadas El día sábado Así que va a estar Un poquito pesadito Pero Le vamos a echar ganas Gracias a Dios Hay trabajito Y mientras salga Nosotros nos la vamos a aflojar Así que Pues nada Vámonos directos Ahí disfruten el video Pónganse cómodos Ya saben Siganos apoyándonos Por ahí Si quieren Que Tener una plática con nosotros Así directa Pues Siganos en Instagram Ya saben que vamos a estar Siguiendo para atrás Y apoyen los nuevos videos Que estamos subiendo Vamos a subir covers Si Dios quiere Ya subimos uno El boda Tijuana Vayan a checarlo Está bueno Compartan sus historias Y si las suben A una red social Esa en Instagram Etiquétenos Y nosotros vamos a compartir Sus historias Que sería de Algo chido Pues para nosotros Así que Pues compartan Y síganos en Instagram Que vamos a estar Siendo para atrás Mire como es el señor Anda con su guitarra Buscando el pan de cada día Familia Watchen No se ve de aquí O sea que uno tiene Esta parte de este lado Ahí está Y ahí el palo Ahí está Nomás que antes Ya está echando su toque Con toda la actitud Del viejón Watchen A ver Vamos para que sepan Donde lleva el lencho Ahí está Ya cuando ya Ande de esa edad Y ande también así Chambeando Bueno familia Como siempre Hay que tomar nuestras medidas Porque si no nos cuidamos Nosotros Nadie más nos va a cuidar Lo respetido Cubrebocas Así que si ustedes Salen a la calle Y se bajen De sus carros Pónganse el cubrebocas Aunque en su casa No ande ese cubrebocas Porque obviamente Está por demás Es incómodo Pero tenemos que acatar Las reglas Y por nuestra salud Nos tenemos que cuidar Bueno Así que llegamos Mejor me voy a Me voy a venir a vivir Acá A Guitar Center Porque he venido Esta semana Como ¿Qué será? Unas revés ¿Por ahí? Ajá Ajá Bueno Pues a lo que vendimos Lo que la chabrana quiere Así que Pues nada Estamos aquí Vamos al grano Me siento como pez en el agua Esto se respira Puro amor Puro Miren guache Salió una nueva serie Del support Se lo llevaron Te dije Ahí está Venías nadando Como pez en el agua Estos son los que venden usados Oscar tiene ganas de esto Y de la torre Está chida Pero yo no sé dónde Va a meter tanta cosa Y este es el mixer Que tenemos en casa Es que estábamos Al principio Todavía está en casa En esta esquina Estaba el subwoofer Que quería comprar El Oscar Lo enseñamos En el otro video Todo esto es usado Te dije Manny Ayer Cómpralo Antier Ya casi No tienen otro En línea Ahora me da Les voy a preguntar O lo hayan movido De lugar Sí Ahora me da Les voy a preguntar Es más alto ¿No? Que el que tiene 3.600 watts No manches Y vale 1.500 Más tax Obvio Este está encendido Aquí hay uno No Yo sé Pero lo movieron De lugar Quizás Bueno Ahorita voy a checar Ojalá y lo tengan Por ahí Pero quién sabe Ya me miraba yo Ya me miraba yo Con mi subwoofer Ahí en la camioneta Y valió madre Familia Qué increíble Mala noticia Nos ganaron El pinche subwoofer Valió Madre Ayer vine Y No sé si lo vendieron Ayer mismo A la tarde O hoy Ni pedo Y me dijo el muchacho Que Que eso es un subwoofer Que ellos tenían Allá atrás Que nada más lo usaban Como para Para calar cosas Pero que casi no lo usaban Pero lo tenían que vender Porque ya tenía Tres o cuatro años Allá atrás Ni pedo Me lo ganaron Qué podemos hacer Ya hablo así Aquí yo iré Bueno familia Que creen Pues no todo es malo Malas noticias Pues No Deja Nos ganaron el subwoofer Valió queso No hay problema Por algo pasan las cosas No era para nosotros No hay pedo Pero guache Nos acabó de entrar una llamada Me habló un camarada Que si le puedo hacer el paro De ir a sacar un jale Así que Este Deja Pues mira Mira Voy a sacar un jale Ahorita con una tocada Con él Que son seis Siete Ocho Tres horitas Está bien Algo que me caiga Ahí tengo ya Una ferrecita aseguradita Tenemos una ferrecita aseguradita Así que Pues sí Ni pedo Pues No sé solo el subwoofer Pero vamos a ir a agarrar Dinerito Así que este Ahorita Íbamos a pasar a la Jondipo Porque ocupa Unas extensiones Para este De A ver Mantenerme Entonces Pues ahorita Ya nos va a mandar la dirección Lo que voy a hacer Es voy a llegar A qué Andamos a traer mi guitarra Creo o no A bañarte rápido Un baño ruso No No Si me relajo Ahorita me baño Tengo bien Bien filoso No Tú te vas a ir así ¿No? Sí Yo nomás me cambio de ropa Así que Pues nada Gracias a Dios Salió trabajito Yo me bañé ahorita Justo lo bueno Y me maquillé Lo bueno Sí Así que Pues miren Estamos sacando Más fericitas Y gracias a Dios Y pues el subwoofer De plano Nos los ganaron La neta Adi me dijo Cómpralo Ayer Antier Que venimos Me dijo Cómpralo Cómpralo Lívatelo de una vez Y luego pones aquel a la venta Y recuperas ese dinero Pero Recuerda que las oportunidades Nomás son una vez en la vida Recuerden Si tienen una oportunidad Y tienen La forma de De poder Este De Agarrarla Agárrala Porque No hay Segunda oportunidad A veces sí Pero a veces no Así que pues Ni pedo Nos ganaron el subwoofer Pero pues Y otra No les había mencionado Si les mencioné Al principio del video Era usado Verdad Y iba a salir más barato Me salían 800 dólares Pero Este De Era de la tienda Pues que le digo Que nomás lo usaban Como para calar cosas Y ya No lo usaban Como que digan Ustedes Fue un cliente Y lo vendió No era de la tienda Pues Pero pues Así que Ni pedo Pues yo creo que Vamos a seguir trabajando Para ver si podemos Agarrar uno nuevo O un usado Pues no hay ningún problema Pero que sea de Guitar Center Pues que sea de confianza Por si Algo pasa Pues Podemos venir a regresar Y agarrar el dinero Para atrás O agarrar otro ¿Entiendes? Pero Porque en la calle Comprarlo en la calle A veces sí salen buenos Pero a veces no Pues pero Gracias a Dios Lo que yo he comprado Así en la calle Con personas Sí me han salido bien Las cosas Pero bueno Así que nada Hámonos tendidos ya De una vez para allá Voy a llegar a la casa Me voy a echar Un bañito ruso A lo mejor Con el mono sucio Y no hay pedo Nos jalamos tendidos Para allá Para sacar esa Esa vuelta Así que Nos vemos en un ratito Y su familia ¿Cómo andamos? Pues ya Ya hemos tendido Ya Ya nos fuimos A echar una cambiadita Y pues ya vamos Ahorita tendido Llegamos en 18 minutos Aproximadamente Lo bueno Que no está lejos De la casa Este La vamos a ir a hacer El paro Este camarada A sacar el vale Y pues nada La gente se vengo Aguitado Porque Pues sí Nos ganaron el pinche El pinche su Pero pues No hay pedo Así que Pues nada Pues ya nos apoyando Si ya mirando los videos Que les iba a decir Por ahí esperen los vlogs Que ya la chavaluna Esta semana A lo mejor les va a inventar El otro vlog Porque tenemos como Tres vlogs atrasados Pero es porque Por el tiempo Pues si me entienden Entonces Andamos un poquito Cortos de tiempo Porque andamos bien Ocupados Machín Gracias a Dios Pero Podemos hacer Todo lo posible Por Por subirles Contenido al canal Y estén viendo Así para que la gente Se siga suscribiendo Compartan nuestros videos Así que les guachen Ahorita Llevamos un poquito de prisa Pero nos vemos En un ratito Más adelantito Ya cuando lleguemos ¿Qué tal su familia? Buenas noches Bueno, buenos días Porque ya es de madrugada Este, nada Venimos llegando De aquí del trabajo Íbamos por tres horitas Como les había mencioné Creo que sí les mencioné Íbamos por tres horas Y trabajamos cinco horitas Gracias a Dios Salió dinerito Y pues nada Estuvo chido La gente le gustó Fíjense Es bonito cuando la gente Responde más chingos uno Y Y pues ustedes saben Que Que los músicos Viven como del aplauso Viven de De que la gente siempre Siempre nos da bendiciones Y la neta Que chido por eso Pero pues nada Nos hizo lo del subwoofer Pero que hay una tocadita Así que Sumamos Nos restamos Así que bueno familia Pues espero que les haya gustado Este pequeño vlog Este de Nosotros andamos cansadones Y ya desveladones Pero pues nada La chavalola está botada ya ¿Qué pasa? Ya no tengo pesada ¿Qué tiene? No Hay que estar Chula se ve mi vieja ahí tirada ¿Ves? Nada Es la mujer de las mil batallas Es la que anda conmigo Se desvela conmigo Pelea conmigo Pasan momentos Perro conmigo Y me la hace de pedo también Como Normal Relación de pareja Como una típica tóxica Como una típica tóxica La tóxica lo trae al 100 Así que nada Pero somos felices ¿Me escucharon? Toda la noche Fíjense Todas las noches Esto es el pan de cada día Todas las noches Lo que es de De estas horas Para adelante De medianoche Para adelante Una o dos de la mañana Que ya no hay nada Está solita la carretera Aquí pasa una calle principal Siempre se escuchan Esos arrancones Y como nuestra ventana Está pegada A la pinche A la pinche calle Siempre A veces Estamos dormidos Y de repente Se escuchan los arrancones Cuando andan echando carrera A la gente O las motos Más aquí las motos Que son ruidosas Machín Está una luz Un semáforo ahí Ahí se ponen Y de repente Y nomás se ponen La luz en verde Le empiezan Bien machín Que nos quita el sueño De hecho Ha pasado a veces Que hasta nos paramos Porque de lo feo Que se escucha Pensamos que es un accidente O algo Y andan echando carrera A la gente Siempre pasa eso Arrancones Frenones Y siempre en esa luz ¿Verdad? Siempre Siempre hay Pero bueno Que Dios bendiga a esa gente Porque Está cabrón Y se ha habido accidentes Sí se ha habido accidentes Y otra vez Hubo un accidente acá atrás Que venían echando carreras Y el vato Como que No sé Perdió El control Del carro Y se volteó Le iban echando carreras Escuchó el madrazo Machín De hecho Nosotros salimos Hasta fuimos a la calle ¿No? Para ver qué pedo Nos salimos Nos salimos Para ver qué rollo Y sí Se había volteado Se había volteado el carro Y fue tan fuerte el golpe Que fue Pero fue a dar como Sí El golpe se escuchó aquí Por ejemplo Aquí está la ventana Aquí derecho Y el carro fue a caer hasta acá Por ahí a aquel lado Donde se me hace que dio vuelta No sé cómo rollo Pero Sí Así les digo Y a veces nos quita el sueño Pues Pero bueno Pues ni modo No podemos hacer nada Así que pues nada familia Espero les haya gustado Este pequeño vlog Espero les haya entretenido Y les esté gustando El contenido que estamos viendo Saludos Que pasen buenas noches Nos vemos Hasta el próximo video